Música Nos disponemos a continuar con el decir y hacer y el comentario que está repartido en todo el territorio patrio esta fiesta infantil que tiene la televisión venezolana domingo a domingo y que en un abrazo comunicacional llegamos en esa conquista motivadora que tiene el proyecto cultural y el movimiento cultural que ha revolucionado los estratos de la cultura venezolana como lo es Corazón Llanero y en esa vertiente que se llama Talento de Corazón probablemente pusimos en lamentar más que todo un agradecer al Padre de la Vida que nos ha permitido esta jornada exitosa, que enriquece y fortalece la columna venterral de nuestra cultura llanera en los más pequeños en Talento de Corazón, temporada 2019 Vamos a apreciar seguidamente de quien se trata y vemos como llega a este escenario ese tránsito cultural e interpretativo de lo que ha hecho en esta temporada, apreciemos Música En esta aventura en Huarico estamos muy emocionados, chéverísimo, la verdad que es la emoción que se siente aquí es espectacular y que más que decirles que muchísimas gracias a Corazón Llanero Y del joropo al tanero me siento de cabretera porque no me canto acaso como rastra curitera Yo creo que está sobrada de la competencia ¿Dónde está mi gente de Aragua? Sigue adelante defendiendo a tu Estado de Aragua y a Venezuela por sobre todas las cosas Jálala, 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 maestro ¡Que lo que viene es joropo! Con mi cumple relancina de Aragua La próxima figura invitada Representa al Estado Aragua Toda la tierra aragüeña Toda la tierra aragüera Todo Maracay, Caña de Azúcar, Cagua, Villa de Cura, Barbacoa, San Casimiro, San Sebastián de los Reyes En sí, todo el Estado de Aragua está representado en su garganta Se trata de la corocorita de la cultura llanera Es Valentina Sánchez Bienvenida Valentina Muchísimas gracias De pomposo vestido ¿Cómo se siente? Bueno, muy emocionada de estar aquí compartiendo con todos ustedes Gracias Valentina nos trae un tema que pertenece a la letra A Julio Escalona La música es de la cultura llanera La música es del llano Le pertenece al tranquero y a cada amanecer y a cada madrugada del llano venezolano Su ritmo es Pajarillo, reventor, relancino y quita sueño Como relincho en camino, como decimos en criollo El arpa del maestro Orlando Parima Ante ustedes queda Valentina Sánchez Y el tema La Cacica Suerte El arpa del maestro Que el nuevo alcuentro me llama para que yo le interprete un joropo bien cantado Al compás del tenorete Al compás del tenorete Más partista legendario Yo sé causarle confete Adornarme este joropo Con cortados y riguetes Yo soy Valentina Sánchez La conflera que promete Lista para el desafío Cuando una rival me arrete Yo oferta mi calidad Todo en un solo paquete La copla, la melodía La metáfora, el falsete Por calidad se los presto Y no le cobro ni flete Como no me dan en la talla Las busco para un complete Porque de aquí en adelante Ya saca ropa, juguete Mirosa soy en el canto Cortante como el sofriete Que jugando la punta El cajo del cuero Se acuerde rodete De la herida no la salvo Sunturas, mitos, piquetes El que soy más albinaria El mismito juega maquete En la diez con tres canales Y aquí en el izquierdo al torete A punta sin mi carrote No he visto que no se agriete Ni con toda esta advertencia Queda alguna que arremete Le la mando a Satanás Que de una vez le respete Saniza será su canto Cuando la voz se la griete Tu voz será el palabreo Al fallarle los corretes Será su triste final Y eso es para que respete No vuelve a cantar más nunca La que conmigo se mete Después de esta apología No he visto que no se agriete Saben de por dónde pasó Lo que da fue el boquete Sobrada en esta contienta Sin pasárdenme a su gente De la zona de mi campo Se soltarán los carretes Buscando una cimarrona Que es guapa y no se somente Voy a ver si tiene raza Cuando mi zona la apriete Curtida con la experiencia Que quema y deja el rosete La marca que no se borra Ni que se echa y colorete Escucharán los clamores Igual que Jorge Negrete Si batalla y ya pelea Ya sé el error que comete De mi juicio no la libra Ni los mejores supete Yo soy quien dicta la ley Tan el pueblo la interprete Cuántas horas que la ardean Que son dueñas de tapete Hasta el día que yo decido Bajarlas del caballete Y las dejo en el camino Y dándose los ametes Atención a mis colegas Escuchen el clarinete La señal de mi victoria Ya retumban los cohetes De princesa en la mesa Ya volaron los corchetes Como manda más el canto Ya monté mi gabinete Así que en los festivales La indomable la vedete Han solo faltan segundos Pa' que el tiempo se concrete Que la sentencia está lista Que se cumple y se decrete Con la experiencia que tengo Ninguna me compromete Muchísimas gracias Pa' que se endulce la boca Que tiene esta chupeta Muchísimas gracias Vamos a ver Mi querida Valentina Que se sugiere El señor Rey Armas Valentina como siempre Cantando esos goropos recios De aquella manera tan enérgica Venida del estado de Aragua De donde han salido Todos estos jóvenes Todos estos niños Que de verdad Tienen un talento increíble Y vienen muy bien formados Niños Muchos de los cuales Trabajaron Trabajaron en TV Ya son Muchos ya son adultos Valentina Bueno Con esto nos trae Toda la expresión De lo que es la residumbre Del auténtico Llanero Pero Valentina Te felicito Yo creo que Como te lo dije en Huarico Ya tú eres toda una profesional Y bueno Que Dios te siga bendiciendo Ese talento que tienes Amén Son los detalles Distinguidos amigos De la fiesta infantil Que tiene la televisión venezolana Talento de corazón Temporada 2019 Llegando al final De esta temporada Vamos a ir Al set Donde está La simpática Y bella Carolina Sigler Adelante Carolina Gracias Pacho Bueno aquí continúa Las emociones Y los sentimientos Eileen Por favor Tus palabras para tu hija Bueno mami Súper orgullosa Espectacular Me encantó Toda tu presentación Cada día que pasa Lo haces muchísimo mejor Te amo mi amor Te amo Te amo con todo mi corazón De verdad Bueno Eres mi mayor orgullo Y cada día me enseñas más Lo que es La constancia La dedicación Por tu trabajo Y yo te admiro Y te respeto Por todo lo que tú haces Porque eres grande Mi amor Eres grande Mi amor Te amo Te amo Con todo mi alma Te amo Mi vida Palabras de amor Sentimientos únicos Que se viven Que se viven acá En este momento especial En el Teatro Junín Valentina Muchísimas felicidades Lo hiciste muy bien Como todos tus compañeros ¿Cuáles son las palabras Porque enseguida volvemos Porque enseguida volvemos Con muchísimas más emociones Acá en el Teatro Junín Te amo Te amo